Un resumen de esos bloques temáticos, pero esto llevó a una organización, cómo volver a hacer un debate presidencial después de 25 años, qué es lo que pidió cada uno, cómo estaban al llegar, cómo estaban en las tandas, cómo se fueron, qué pasó con ese saludo que hoy veíamos en las portadas de los diarios. Y por eso vamos a recibir al director periodístico de Semanario Búsqueda, Andrés Danza, que también ayer fue uno de los conductores, organizador. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Gracias por venir hoy. ¿Más tranquilo ya? Sí, más tranquilo. La verdad que ayer fue un día intenso, pero no solo ayer, sino hace prácticamente dos meses que estamos con esto y ayer estábamos hablando con los organizadores después que terminó el debate y la verdad que nos ha insumido muchísimo tiempo. ¿De haber cumplido? De haber cumplido. Yo quedé conforme y la verdad que hablamos con los organizadores, hicimos una primera evaluación así en caliente después que terminó y la verdad que quedamos bastante conformes con los resultados y con cómo se dio todo. Fue una negociación larga, con muchas idas y venidas, que implicó una cantidad de cosas, en la que estaban involucrados muchos medios, o sea, no creo que haya muchos antecedentes en la historia del Uruguay, de tantos medios involucrados y participando como organizadores, ¿no? Porque ustedes tengan en cuenta que estaban los tres canales privados, estaban los canales públicos, estaba búsqueda, estaba un gremio de periodistas, la Asociación de la Prensa Uruguaya, más los comandos. O sea, en determinado momento llegaba a haber más de 20 personas en las negociaciones, muchas de las cuales se hicieron en búsqueda, otras en los canales, pero fue intenso y la verdad que el resultado fue positivo. Después de eso, además, me imagino los pedidos de los candidatos y cómo llegar a esos bloques temáticos, qué se pidieron, porque bueno, en las horas previas se decía hasta cuánta gente entraba, el catering, la sala VIP, el traje que Martínez cambió último momento, cada detalle. Sí, cada detalle estaba conversado y sí, o sea, el formato elegido era el formato clásico de debate, ¿no? Escuchaba recién a Juanchi que tiene razón en el sentido de que a veces también tengo la percepción de que la gente no entiende mucho lo que es un debate, que un debate no es una entrevista, o sea, una cosa es el formato de entrevista donde el periodista pregunta y repregunta y otra cosa es el formato de debate que ocurre en todas partes del mundo donde los candidatos son los protagonistas. O sea, el mejor debate es aquel en el cual los moderadores pasan desapercibidos. Si los moderadores son el centro, es que los candidatos no debatieron. Ese es el tema. Uno aspira a veces a que haya más intercambio, más diálogo. Claro, lo que pasa es que las reglas de juego están pautadas previamente porque esa es la forma en la cual se puede llegar a concretar, porque los candidatos se juegan mucho. Entonces, en función de eso, ellos quieren saber cuántos minutos va a tener cada uno, de qué va a ir más o menos cada cosa. La sorpresa es lo que les plantea el otro. Yo creo igual ayer, ayer había creo que dos posibilidades. Una que fuera de guante blanco, que yo creo que eso no los beneficiaba a ninguno de los dos, que iba a terminar beneficiando a Talvi o a Mañini Ríos. Y otra es que intentaran tirarse algunas cosas y eso ocurrió tímidamente, pero yo creo que ocurrió cada cual con su estilo. O sea, Martínez me dio la sensación de que tenía un estilo más de tratar de conciliar un poco más, a pesar de que en algún momento tiró alguna cosa y la calle salió al ataque de entrada. O sea, ya desde el primer bloque dejó claro cuál era un poco su estrategia. En referencia al tema que también los escuchaba de los asesores, ellos siempre estuvieron con los mismos seis asesores adentro. No lo cambiaron. Ahí hay una cosa interesante, Andrés, que me gustaría preguntarte. Alguien con mucha picardía, porque aparte creo que dentro de las reglas no estaba permitido, sacó una foto donde se ve a Daniel Martínez en su atril y detrás se ve a la calle Pou rodeado de sus asesores, ¿no? Como para tratar de documentar. Uno se defiende con sus asesores, otro se defiende solo. Pero después yo vi un video que subió la periodista Viviana Ruggiero, que estaba ahí, y en realidad en el video lo que uno veía era que los asesores de la calle Pou iban al atril y que Martínez iba hacia sus asesores. Fue así en todo el debate. En realidad, del costado izquierdo estaba Daniel Martínez, del costado derecho estaba la calle Pou. Los seis asesores estaban sentados de costado de ellos. En las tandas, Daniel Martínez se acercaba a sus asesores, conversaba con sus asesores y luego volvía al atril. La calle Pou nunca se movió del atril. Se quedó en el atril y sus asesores se acercaban hacia él. En realidad, eran en los dos casos cinco asesores y sus dos esposas. Estaban las dos esposas dentro del grupo de los seis, ¿no? Pero efectivamente fue así. O sea, los dos trabajaron mucho con los asesores. Creo que... ¿El ambiente era de cierta tensión en el estudio? Se siente, sí. Se siente un poco de mucha adrenalina, ¿no? Y eso los candidatos lo sienten. Igual llegaron bastante rato antes. Llegaron a las siete de la tarde. Tuvieron reuniones con sus equipos. Entraron antes a ver cómo estaba todo dispuesto y todo ese tipo de cosas. Pero en el momento del debate sí se siente mucha adrenalina. No solo entre los candidatos, sino entre los conductores y la poca gente que hay allí adentro, ¿no? Eso es muy particular. Hablaste de los periodistas y del formato. Y bueno, que es verdad que respetar los tiempos, porque si no el debate termina siendo ingobernable. Se habla los dos al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, Gabriel Pereira, que fue bastante crítico en Twitter, decía, no recuerdo exacto la palabra, lo voy a leer. Te juro que los periodistas pueden dar más que controlar el cronómetro. Buenas noches. Y cabelar, estoy de acuerdo. Y ahí te iba a decir por una cuestión también para la gente. ¿Se pensó en algún momento tener esa instancia de que los periodistas puedan preguntar en base a lo que ellos venían exponiendo y que quizás faltaba un poco de debate entre ellos? ¿Como que pongan una situación un poco más picante los periodistas? Es que eso que dice Gabriel, por supuesto, somos todos periodistas y por supuesto que se podría haber hecho una cosa muy distinta, pero que no hubiera sido un debate clásico. Pero no, me pregunta si se planteó y ellos no quisieron. No, no, no. Nosotros siempre manejamos el formato de debate como existe en Argentina, como existe en Estados Unidos. Si ustedes ven el último debate que hubo, que fue uno de los modelos que seguimos en Argentina entre Macri y Scioli en las últimas elecciones, fue igual. O sea, ahí hay dos posibilidades. Es que entre ellos se pregunten o que sean los periodistas. Sí se evaluó, pero como para este primer debate, como bien decían ustedes hace un rato, que es el primero después de 25 años, en conjunto con los comandos dijimos qué es lo que nosotros queremos, junto con todos los medios que organizamos, que salga y que salga lo mejor posible. ¿Cómo se puede hacer para que salga lo mejor posible? Bueno, este es el primer formato. Después ese tipo de cosas se pueden ir corrigiendo. Y en referencia a lo que dice Gabriel, por supuesto, nosotros elegimos que los que fueran moderadores y presentadores fueran periodistas. Porque también estaba la posibilidad de hacer lo que se hizo en el 94, que fue el rector de la Universidad de la República, o poner a dos académicos. Pero estaba la asociación de la prensa uruguaya, había varios medios involucrados, y dijimos no, no, no. Vamos a poner periodistas. Por más de que el rol que tengan en este momento, en este formato, sean más de jueces, que sean periodistas, porque nos parecía muy importante para la profesión. Andrés, en el proceso de gestación, esos dos meses que estabas diciendo, y porque fue un tema de campaña de los últimos días, ¿cómo fue el tema de los que no participaron? Es decir, hubo presiones, la elección de ellos dos fue una exigencia de ambos y que no estuvieran otros. ¿Ustedes manejaron la posibilidad de entrada de que fueran dos y algún otro? Yo porque se habló tanto. Sí, no, es que es importante aclararlo, y te agradezco que me lo preguntes, porque nosotros, el tema de que fueran Daniel Martínez y la calle Pou, fue porque Daniel Martínez y la calle Pou se pusieron de acuerdo, o sea, los dos comandos se pusieron de acuerdo. Nosotros, desde un primer momento, lo que quisimos organizar fue un debate presidencial. Eso no implicaba necesariamente que fuera solo entre dos, o sea, nosotros lo podríamos haber hecho entre tres, como sugerió en su momento Ernesto Talbi, o sumando a los que tuvieran representación parlamentaria, sumar a Palomieres o sumar a Malini Ríos. De hecho, nosotros, en el primer comunicado público que hicimos como organización, dijimos, este es un primer debate, nosotros queremos hacer otros. Es más, manejamos también la posibilidad de establecer un fixture, que estuviera primero la calle Pou con Martínez, Talbi con la calle Pou y Martínez este Talbi. Pero la realidad es que Martínez, el del comando de Daniel Martínez, nos transmitieron de que él sentía que si Talbi, la calle Pou y Martínez era el debate, eran dos contra uno, así que no aceptaba. Y del comando de la calle Pou, entonces dijeron, bueno, nosotros queremos debatir con Martínez, así que nosotros estamos dispuestos al mano a mano. En función de eso fue que nos pusimos a trabajar, pero nunca fue la intención de los organizadores dejar afuera a nadie, y menos a los candidatos principales que tienen representación parlamentaria y que tienen posibilidades reales para las elecciones. ¿Cómo fue el cierre? Veíamos el saludo hacia la portada de los diarios, lo vimos ayer en vivo, y después, ¿cómo cerraron? Bueno, en realidad, lo que estaba establecido es que entrábamos los dos presentadores y los cuatro moderadores, y yo hice la despedida final, y después los candidatos se saludaban entre sí. Se dio muy naturalmente, la realidad... ¿Seguía tenso el clima? No, pero un poquito menos, ahí se aflojó un poco. La calle Pou y Daniel Martínez tienen buena relación, mucha de la gente no lo sabe, pero ellos se conocen hace bastante tiempo, han coincidido en una cantidad de lugares públicos, y no son de esos candidatos que tengan mala relación entre sí, tienen buena relación. Recién escuchaba también, Juanchi, que estaba bueno el análisis ese de agarrarle la nuca uno al otro, a ellos no les cuesta mucho acercarse, de hecho, la negociación entre los comandos no fue complicada. La realidad es que se pusieron de acuerdo bastante rápido, después hubo algunas diferencias con respecto a los medios, y con respecto... Sí hubo planteos con respecto a la cantidad de moderadores, y ese tipo de cosas, pero el acercamiento entre ellos fue bastante fluido. Bien. Y se viene uno obligatorio después. Sí, sí, sí. ¿Vas a ser parecido a este? Bueno, ese en realidad, por ley, lo tiene que organizar la Corte Electoral con la Asociación de la Prensa Uruguaya. O sea, eso no corresponde a los medios todavía, no hemos conversado al respecto, habría que hablar con la Asociación de la Prensa Uruguaya si quiere hacer un formato parecido. Yo creo que sí, lo que pasa es que ahí cambian un poco las estrategias, ¿no? O sea... Digo, al ser obligatorio, uno tiene menos... O sea, se planta mejor para negociar con los comandos, porque en definitiva, este se hacía en función de lo que quisieran los comandos, también porque era voluntario, ahora obligatorio ya distinto. Tú marcabas algo como lo debatas en otras partes. La verdad que los debates también, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que sí habilitan es, en algún momento, el periodista hace una pregunta mucho más puntual. No se abre un paraguas sobre, por ejemplo, economía. Dice, bueno, el déficit fiscal del próximo gobierno estará en torno al 5%. ¿Qué es lo que usted va a proponer para en los primeros seis meses solucionar esto? Y va como la pregunta un poco más... Los formatos españoles son... Claro, la pregunta un poco más cerrada, ¿viste? ¿Te caído obliga a responder? No, es que en realidad está bueno. O sea, es como... Es lo que decía, me parece que está bueno ir avanzando hacia eso. O sea, el primer debate en 25 años se dio, eso es un hecho. Entonces, en función de eso, ojalá que esto sirva como para seguir profundizando y que se generen muchos otros debates y corrigiendo ese tipo de cosas. ¿Quién ganó? O sea, ellos, sabés que hablé con los dos comandos después y con ellos y están convencidos que ganaron los dos. Con lo cual, la sensación que te da es que un poco ganaron, por lo menos me parece que no perdieron ninguno de los dos. Que ese era el temor que tenían que con los antecedentes que ya había para las internas, ¿no? En las internas, si vos te pones a pensar, hubo dos debates, uno entre Talvi y Andrade y otro entre Carolina Cosa y La Rañaga, yo creo que Talvi y Andrade salieron fortalecidos y favorecidos y Carolina Cosa y La Rañaga, no. Bueno, en este caso, yo creo que hubo mucho cuidado, hubo mucha predimitación, pero yo creo que no perdió ninguno de los dos. Y en ese sentido, vos lo veías cuando terminó que se fueron bastante contentos los dos comandos. Claro, cuando ves que los dos comandos festejan, decís, ¿qué pasó? ¿Ganó alguno que no estaba en la conversación? Eso habría que preguntarle a las encuestadoras. Tengo la percepción, capaz que equivocada, de que no va a haber demasiados cambios con respecto a la intención de voto por el debate. No, yo tengo la percepción también es que al debate, hacer un debate de cautela, en realidad lo que hay que preguntarse también es qué van a buscar los candidatos a los debates. ¿Van a ganar o van a perder? Claro, cuando Sanguinete fue a debatir con Tabaré Vázquez, ¿qué fue a buscar? Y bueno, fue a buscar un voto específico, y le saltó con el marxismo, con el comunismo, no sé, fue como eso. Decir, bueno, un cierto voto de centro medio temeroso, ese es el que quiero yo. Y fue a buscar eso. Y acá en realidad creo que los dos fueron a buscar plantarse con aires de presidente ante la ciudadanía. De acuerdo. Decir, bueno, acá hay dos presidentes, dos personas que le van a hablar ante la ciudadanía, le van a hablar, bueno, y eso me parece que lo fueron a buscar. Y me parece que los dos, en definitiva, lograron un poco eso. Los de afuera, lo que ganaron es que el debate fue más bien tranquilo, entonces en un par de días ya vamos a estar afuera de este debate y vamos a estar hablando de otras cosas. Claro, y ya se estarán preparando también para las elecciones y todo ese tipo de cosas. Pero sí, me da la sensación, además por cómo fue preparado y por los temas que plantearon, que lo que querían transmitir es seguridad. Como decir, estoy preparado para gobernar. O sea, si hay un factor común al debate de ayer es los dos diciendo, miren que ya soy presidente, que quiero ser presidente y que estoy hablando desde ese lugar. Uno desde una actitud mucho más al ataque y otro más a la defensiva, porque tiene la gestión arriba, porque el Frente hace 15 años que está gobernando, pero fue un poco esa la actitud. Andrés Danza, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales.